La sanidad y la inocuidad alimentaria obviamente es un tema que está sobre el tapete constantemente y el conocimiento de esta mecánica que ustedes realizan para estas auditorías que hoy día andan tan cercanas a la producción seguramente serán fundamentales. No, sin duda no hay ningún país que tenga las unidades de producción, es decir, los establecimientos ganaderos asociados a un padrón, es decir, al catastro, o sea que nosotros geográficamente sabemos dónde están, quiénes son, de quién son, qué movimientos van a haber, porque el sistema hoy día para realizar cualquier transacción tiene que solicitar autorización al sistema. Entonces, frente a un caso X determinado, un brote de una enfermedad, automáticamente se bloquea todo y bueno, la autoridad competente es la que puede determinar qué acciones tomar y posicionarse desde el territorio y ahí implementar sin necesidad de trasladarse. Entonces, esto obviamente optimiza recursos humanos, recursos financieros, recursos de todo tipo, lo que hace una buena gestión y todo en tiempo real también, lo que minimiza esos riesgos, porque justamente frente a un brote de una enfermedad, las medidas cuanto más rápido se tomen, favorecen y mitigan una situación de riesgo, ¿verdad? Entonces, eso nos pone en situaciones comparativas y competitivas a nivel internacional que ningún país lo puede llevar adelante. Más allá del tamaño del país, de la topografía que tenemos, el estatus sanitario, digo, estamos muy fortalecidos de ese punto de vista. Entonces, esto nos dan ventajas comparativas y competitivas que hacen que nosotros estemos hoy en la vanguardia mundial. Entonces, de ahí también que están viniendo a visitarnos, que quieren saber, que preguntan, que, bueno, un montón de cosas que se están dando, ¿no? Alemania y México, me decía, fuera de nota. Sí, efectivamente. En septiembre vinieron de diferentes estados mexicanos, porque ellos están ahora que tratar de darle respuesta a Estados Unidos, ellos exportan mucho ganado en pie, sobre todo los estados del norte de México, y bueno, vinieron a visitar y sí, quedan maravillados. Lo que pasa es que el sistema uruguayo también es un sistema diseñado conforme a la normativa, a las capacidades, a la infraestructura, a las tecnologías que disponemos. Bueno, pero cabe además destacar que este proyecto, que todo esto se encaró y se definió como una política pública. Entonces, en ese sentido, también tiene una importancia muy fuerte. Política pública, que donde todos los sectores involucrados lo aprobaron, fue un consenso, esto vino para quedar, y bueno... Y más allá del cambio de gobierno, es una medida de Estado que esto va a perpetuarse en el tiempo, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, es un compromiso de todos, como siempre decimos, el hacerlo sostenible, sustentable, y cuidarlo y preservarlo, ¿no? En la medida que todos colaboremos desde el lugar que nos corresponde, obviamente que esto se fortalece. Y por otro lado, que tiene muchas potencialidades que aún no hemos llegado a desarrollarlas. Y siempre hablando sobre el bovino. Nosotros ya tenemos diseñado, implementado y está caminando un sistema de monitoreo aviar para el circuito comercial, ¿verdad? Y bueno, y esto también está ayudando al sector a formalizar, a ordenarse, y una vez que concluya esto, con también una capacitación a distancia y un empobrecamiento, donde acá el papel no existe, el papel es un producto, no es un insumo. Ya eso es bastante innovador y hasta revolucionario. Donde los propios gestores del sistema son el sector privado. Y bueno, esto va a llevar a que demostremos que estamos haciendo trazabilidad por lotes en las aves, tanto para huevos como para carne, y va a permitir acceder a mercados que pagan mejor este tipo de productos. En el final, hablábamos de la disponibilidad de recursos humanos, de recursos técnicos, de recursos infraestructurales. ¿Cómo estamos de recursos financieros? Para seguir adelante con todo eso. No, el SNIC, si bien cuando el Sistema Nacional de Información Ganadera, cuando se diseñó y se ejecutó, fue por endeudamiento externo, un préstamo del Banco Mundial en aquel momento, año 2003, para el año 2009, que el proyecto cerró, ya se incorporó por un artículo de la rendición de cuentas y está presupuestado en rentas generales. O sea que va en línea. Lo pagamos todos. Lo pagamos todos. Es patrimonio de todos los uruguayos. Lo paga la modista de la esquina con sus impuestos. Entonces, y acá nos beneficiamos todos. Y bueno, esto está ya presupuestado y obviamente, a ver, y eso a la interna. Nosotros tenemos una contraparte que es del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que diseña las acciones a seguir e implementar, donde hay un comité de trabajo, un ámbito consultivo, digamos, no consultivo. Hay un ámbito, a ver, un grupo de trabajo político-técnico que lo preside el Ministro y lo convoca el Ministro, donde participa el subsecretario, el director general del Ministerio y el director general de Servicios Ganaderos con todo el equipo técnico. Un análisis institucional permanente, digamos. Exactamente. Es una estructura de trabajo diseñada para llevar adelante el desarrollo y la evolución de este sistema. Y bueno, después tenemos, sí, un diseño de estructura que hoy va a empezar a ser parte del organigrama institucional. Es decir, el proceso de institucionalización del Sistema Nacional de Información Ganadera ya empezó a partir del año 2010, que se incluyó en la ley del presupuesto quinquenal. Y ahora estamos en una etapa de estructura, de diseño de esa estructura que ya queda formando parte del organigrama del Ministerio de Ganadería.